hola a todos hago este vídeo como prueba piloto de bueno lo que podría ser una serie de vídeos vale vamos a probar a ver qué tal y es que la nueva cooperativa ifrid pinta guay la verdad es chunga 60.000 de poder en un personaje en solitario a no ser que seas una ballena yo creo que es imposible que llegues a esto a 60.000 de poder pero te puedes presentar con 48.000 entonces yo como veis con club llegó a 50.000 y la he podido hacer pero me he encontrado de todo y club no es el personaje más adecuado para ello el más adecuado es sefirot el del banner de acuerdo pero aún no he querido tirar y no quiero jugar tampoco con sefirot en este combate porque con lo que he hecho sí que me lo he hecho y es bastante divertido entonces cloud que es lo que más vais a ver y es normal porque es el protagonista y el que más con el que más power tiene la gente entonces es muy difícil poder entrar con otro personaje y me encontrado de todo que seguramente lo vais a ver durante el vídeo nada es de las cosas más graves que me estoy encontrando es que te pide los sigils de x y no se equipan un un blog o un ruina para reventar sigils esto no se equipan la mayoría de gente ya va con esto con la bravura que son cuatro de atv en lugar de tres y no no te da tiempo a destruir la barra está que tienes que ir reventando los sigils pues no te da tiempo si alguien va con la bravura entonces dije es que quiero jugar con tifa que es muy divertida voy a intentar llegar a 48.000 y lo llega 48 mil 4 no me encontrado prácticamente no me encontró ninguna tifa online seguramente quizás si es un personaje popular ya lo sabéis y voy a ir con este setup voy a ir con el setup de los guantes de cristal porque te da para reventar más sigils y esto es muy 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 importante porque si alguien te va con la bravura o bueno es que sin sin la bravura si alguien con sefirot que también puede reventar los sigils seguramente no llegáis a tiempo a reventarlo a no ser que todos jueguen muy bien y muy a tiempo cosa que es bastante imposible porque la gente está con auto entonces voy a ir con esto y con el límite porque este límite es clave que es bajar la defensa de enemigo tanto mágica como como física entonces voy a dejar que el daño lo haga a un otro compañero de la party si os preguntáis por qué llevo este setup de materias básicamente porque es con el único setup gratis que voy con el green blow el el blizzard a blow para pegar para hacer daño y voy con agua porque es el único que me deja llegar a 48.004 con cualquier otra materia abajo de 48.000 y no podría participar en el combate así que este vídeo va a ser combate sobre todo uno que salga bien de acuerdo que por norma general sale bien pero para que veáis lo que pueda haber así que vamos a darle venga a ver mira primera partida dos clouds a ver vale estos no van a cometer muchos errores nos van a cometer no va a ser interesante hacer esto sin alguien con séfiro si encontras un séfiro ya os lo digo yo que os lo carrea un séfiro que tenga el traje y el arma lo que sí que me he encontrado yendo de con club porque yo normalmente voy con la skin clásica aunque tenga el traje voy con la skin clásica si te ven con la skin clásica aunque sea eso que sea la skin aunque tú lleves el traje y vital se van de la partida inmediatamente o si ven clubs también los séfiro se van de la partida directamente es como bueno si quiero carrear o paso entonces venga vamos a jugar estoy en auto al principio porque la verdad es que marca muy bien esto de aquí de cambiar de ataque a defensa lo marca muy bien cuando ve que te van a atacar lo cambia pero muchas veces salía el juego en este caso por ejemplo mira lo primero que vamos a hacer ahora tifa carga la barra de límite muy rápido lo vamos a tirar siempre porque vamos a bajar la defensa entonces a ver qué tal mirad ahora la diferencia como le ha bajado el ignición directamente del todo lo dejo en auto ya veréis lo convierte en el momento justo muchas veces online la lía posiblemente sea por tema del lag o lo que sea y ahora llegado a este punto lo pongo manual aquí para tenerlo para que llegue el máximo para que así reventemos más dos de sigil estamos aquí esperamos a tener el btc y y ahora vamos a bajar el btc mirad está la cual está 45 menos 5 menos más ya he bajado 10 de golpe yo me encargo de los siglos chicos venga van con la invocación de shiva estos dos al menos se lo curran para están currando y voy a tirarlo de nuevo es que es posible que lo tenga otra vez antes de de que los dos lo tengan y llegado a este punto vamos a poder otra vez auto porque cuando está por aquí la mitad el juego sabe cuando cambiaron el momento fijaros cuando está nivel 1 no nos va a hacer mucho daño le hemos bajado muchísimo lo importante es que a mitad le reventemos todos sigils de esto me encargo con tifa lo ponemos en manual para que no la lía ahora el juego porque ahora el juego se vuelve un poco loco porque te van a intentar curar o lo que sea si están en auto y para curar para recibir mejor la cura el juego dice pues venga me cambio de stands y lo que tenemos que hacerlo es reventarlo antes de tiempo muy mal no se ha esperado qué lástima no se ha esperado va a hacer más daño pero bueno va se lo perdonamos muy bien venga 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 veis ya tengo el límite antes de que el segundo el primer player no tenga venga un golpe más golpe más ya me espero a que lo suba bien ya lo tiene se lo voy a tirar venga va va dale dale ya está que pasa que está en auto por favor que era el momento mira están están en auto están puesto en defensa sin sentido allí en ese momento venga va yo no me bajo yo no me lo cambio yo no me lo puedo no voy a cambiar de stands tenemos que reventarlo antes de que nos haga este ataque porque esto solamente nos mate si él lo el cloud player 1 tira invocación lo mataríamos ya pero es que no quiere que está en auto por favor bueno siempre siempre es igual como sabes inmediatamente cómo están a eficaz del ordenador en el móvil lo sabes inmediatamente no vamos a ver el segundo combate mira otra vez dos clouds uno va con el traje básico y van con la bravura aunque tengan 90 pero mira mira de este es que no nos lo vamos a hacer mira de este no tiene el blog no tiene el blog puesto es que lo voy a poner sólo para que para que nos ríeamos pero esto esto es para seguir la partida inmediatamente o sea ya ves de que se meten porque tienen la energía y a ver que les carren no pero es que se lo podrían currar un poquito más o ir a la otra es que no nos vamos a hacer vamos a probarlo repito aquí va bien poner el auto en este momento venga vamos a bajarle ya os lo digo la gente cuando ve un setup como este se van de la partida inmediatamente no aceptan estar con jugadores que llevan un setup parece o sea es que me parece lógico porque no lo vamos a hacer no vamos a terminar ya veréis ahora porque claro el ruin rap lobo o el ruin ra de x para quitarle los sigils son tres y ya lo habéis visto lo justo que que vamos no para para reventarle la barra entonces ellos irán con bravura ya lo veréis para quitarle tres sigils pero con cuatro de atv mirad ahora yo lo voy a reventar les voy a quitar 10 golfe y fijaros se la veréis mirad a los clubs me curan están en auto es que están en auto veis bravura pum 4 atv para quitar 3 esto es no tener ganas de hacérselo es una de las cosas que no tenéis que hacer es muy fácil ir a síntesis crear una un blow o una ruin ra de mirad ahora lo he hecho yo mal vale he atacado con defensivo lo he hecho mal ya está es que igualmente no podemos hacer bueno muchachos lo habéis intentado es que mirad mirad ni cambian están en defensivo no ni cambian están curando tal bueno ya que insistes lo tiro mira y el otro está fk bien y esta hora no se va a matar no 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 nos matará pero que viene después sí pero es una lástima porque es imposible en media vida a estas alturas del combate no se puede hacer de ninguna forma de ninguna bueno bueno esto es un ejemplo que no tenéis que hacer que está muy bien que a mi club es mi personaje favorito pero si no podéis pretender ir solamente con el power no voy a hacer nada voy a dejar que me mates que no podemos hacer nada no puedes pretender que te carreen que te carreen los demás de tal forma o sea al menos preséntate con un personaje que reviente sigils o que cure a la party no bueno vamos a probar el siguiente combate a ver qué sale mira esta pinta guay eh que partida esta pinta guay vamos a ver se acepta la eris claro mira basta con el traje curativo aunque se ponga el bikini de skin va con el que nos dieron con el ticket que da bono con el da bono a la curación entonces ya sabemos el rol que va a tener espero que el cloud haga mucho daño y bueno yo me encargaré ya lo sabéis de romper defensas y tal venga empecemos vamos a ver lo que quita hemos bajado la resistencia al hielo la eris también de baja de defensa eh a la defensa física y mágica uuuh se están destrozando entonces bueno va con invocación cloud me parece muy correcto vamos a tirar el límite lo bueno del límite aparte de que se sube muy rápido y baja la defensa física y mágica es que como muchos de los de los de los bufos y y los debufos es que se apilan o sea en este caso llevar una eris eh haciendo bueno las habilidades porque aires no tiene no es que tiene que ver pero uuuh lo han matado al cloud vaya lo dicho que aunque pasen esas cosas aunque estén tirando aunque me estén estén tirando de bufos y yo el límite se apila o sea es bueno nos quedamos aquí venga vamos a reventarlo porque me parece que voy a ser yo quien reviente más sigil sí está atacando sin tenerlo al máximo ahora ahora sí venga el objetivo es llegar a la mitad con esto destrozado le voy a bajar la defensa al menos este cloud no tira bravura jajaja vale lo hemos conseguido eh vamos a poner auto a la eris se le escapó el la pose pero es fuerte que tiene mucha vida no nos podemos distraer atacando eh curando muy bien así sí jajaja muy bien elegido y venga hay que hacer ataques de una habilidad elemental o que tengan el simbolito quedan cuatro llegamos llegamos lo que me preocupa es la vida que le estamos quitando o sea sí que lo estamos haciendo muy bien pero me preocupa la vida no tenemos un dps como dios manda aún así teniendo la curandera que hay creo que lo vamos a hacer vamos a poner ya en esta fase en esta fase el combate auto por si acaso es importante bajarle la ignición podemos sobrevivir a este ataque lo que me preocupa es que el cloud ahora iba a decir que no tira la invocación buen momento para bajarle la ignición perfecto pues tengo fe sí 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 que lo vamos a hacer venga venga voy a tirarle el para bajarle la defensa el debufo y yo creo que lo matamos eh antes de que el circulito se llene no tengo dudas olé muy buena muy buena estas son las partidas que me gustan me encanta este tipo de partida ha estado muy bien pues bueno esto ha sido todo con el vídeo espero que os haya gustado ya veis de que se puede hacer aunque esta vez ha salido una as por el tiempo básicamente pero ya habéis visto de que bueno no hace falta que todos lleven un sefirot para hacerlo eh bueno no cometáis los errores que se han visto y a disfrutar del juego hasta la próxima